y hola gente de youtube como estan? estamos aqui con un vídeo y es de adivinen tanana 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 pokémon fighter red bueno les tengo que decir que yo nunca he jugado pokémon bueno solo una vez y llegue mas o menos hasta la parte de agua bueno la entrenadora de agua o como se llama eso pues bien vamos a empezar una nueva partida pokémon si de pronto oyen algo mal o oyen ruidos ah si me olvido poner el electronometro si de pronto oyen ruidos de alla afuera o ruidos molestos es porque yo no se manejar muy bien el micro y entonces esta utilizando el de la el del computador y bueno y si notan una rayita blanca en la parte inferior es porque yo yo perdono se me cayeron los audífonos entonces por eso paso oyeron ese ruido muy molesto bueno si van esa parte blanca es porque yo no se descargar un juego de pokémon entonces me toco buscar en una pagina de internet un emulador de pokémon y no les dire cual cual pagina es porque luego me cogen por copyright o porque la me demanda y bueno hay que ser astuto por ejemplo si muevo el mouse ven estoy aca pero bueno no hagamos eso si el profesor bla 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 y si bueno quitamos toda esta parte y vamos a empezar esto vamos a ver bueno primero eres hombre acá nos va a preguntar la pregunta si soy niño o niña bueno espérame vamos a ver oh espera parece que me han mentido es obviamente que soy un niño bueno cual es mi nombre como no tengo ciertos caracteres me voy a poner Satch este si todos mis nombres van a ser con mayúscula no le voy a agregar nada Satch y a todos los pokémonos les voy a poner nombre si es Satch correcto y a mi rival lo voy a llamar como lo puse el otra vez que llegue hasta la parte bueno si la parte blanca no porque dije blanca ah bueno no importa creo que le puse Kass si yo le puse Kass si su nombre es Kass si que cosas no bueno empecemos una aventura ok ya llevo dos minutos el video no bueno casi dos minutos porque yo me atrasé ah si esta es la NES Satch esta jugando con la NES si si es hora de irnos si ven por acá acá nos dan algo que es item storage si creo que es aquí withdraw y nos dan una poción y yo recibo una poción así que bueno vamonos a ir a coger el pokémon que ya tengo planeado cual será yo nunca jugué pokémon les vuelvo a decir menos una vez que llegue hasta allí de allí no haría más spoiler así que bueno vamos a ver ah me me acuerdo de que no puedo correr ah es cierto me tengo que salir para que no para que no pase nada bueno para que pueda escoger los pokémons ah espera hacia donde vas bueno trataré de traducir pero no será muy bueno tienes que coger un pokémon viven pokémones salvajes allá afuera tienes que protegerte ven conmigo te daré una buena paliza bueno y vamos a escoger un pokémon eh 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 padre abuelo espera que quieres cas oh yo necesito coger al pokémon espera tienes tres pokémon algún día bueno o que cogerás alguno más tarde si eh vamos a ver que pokémon escogeré hey abuelo no es justo yo necesito uno primero tendrás uno paciencia vamos a ver no no quiero escoger al forever alone así que no no quiero escuerto no te quiero te odio y Charizard ve Charmander ya me confundí de nombre bueno si me si algunas evolucionan porque un amigo mío voy a mencionar su nombre eh bueno a quién elegiré mmm no lo sé ustedes quién dice eh vamos a ver mmm mmm bueno voy a hacerlo rápido si si quiero escuerto si bueno es muy energético bla 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 escojo escuerto recibido por el profesor ok sí le voy a llamar Lucas ah perdón Lucas Lucas ¿dónde está la Z? sí Lucas ah tan raro tiene el mismo nombre que mi oponente solo que le borras la L la U y listo ya está apenas van 5 minutos del video oh bueno escogeré también uno bla 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 recibió el volvasor sí si escoges a Charmander lo que elija después si elija a volvasor elegirá a Charmander ah bueno acá nos enfrentaremos contra cast bueno la primera vez le gané espero volver a ganar les diré más o menos los po pues los pokémones de volvasor eh bueno yo iba a decir eso eh si oyen eso es mi hermana llorar de pronto la oyen o de pronto no ah el teléfono yo no voy a contestar hará ruido por un tiempo pero bueno Lucas bueno contesten ya ah esperen esperen un minuto bueno volví era creo que mi tía eh bueno si batalla pokémon ganaré plata bla 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 si pierdo eres muy mal si gano soy el mejor 75-30 si el mejor 75-30 es mi padre y se puso ese nombre bueno vamos a ver Taiwil eso lo único que hace es sedilitarlo sedil sedil sedilitarlo eh debilitarlo se me olvidó volver a poner el tonómetro eh si si bla 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 bueno utiliza tatle yo utilizo tatle otra vez para que como que pero que malo es mi pokémon te odio mentiras no amo a los tipo agua creo que si se dice así si se dice así bueno ah tatle me va a matar me va a matar porque utilicé Taiwil no me va a matar me va a matar utilicé Taiwil llevo 7 minutos del video o tal vez más porque se me olvidó poner el cronómetro antes bueno vuelva a se vuelve ah perdí en serio perdí dinero creo yo si creo que perdí dinero si perdí dinero bueno soy muy malo la primera vez que me enfrenté contra él le gané pero ya perdí entonces bueno que más se va a hacer si me pregunta por qué tienes esa vocecita si tengo es que acaso eres un niño o un niño rata o que no no soy niño rata no veo a willy red ni a vegeta ehm mmm ah para donde voy ah si a curar mi pokemon bueno si mami curame a mis pokemones y por qué le ponen negro en la pantalla como que qué qué estás haciendo con esos pokemon le están dando leche materna o qué eh bueno hola niña oh mira mira eh han copiado los entrenadores tips o algo así trainer tips oh vaya fascinante oh esto es nuevo oh increíbles al fin del mundo bueno bueno vámonos de aquí mmm si eso han copiado los bueno él nos da creo que otra otra como lo digamos poción sí otra poción sí otra poción y dices hey tú sabes todo esto de todos los trucos por qué dices que apenas me estás jugando porque lo jugué dos veces una vez acá y otra vez en el emulador del celular de mi madre y los dos partes llegué a la misma parte pero entonces dije hey bueno no sé cómo descargar pokemon porque necesito tal cosa entonces por qué no lo grabamos de acá en serio Lucas ataca en serio Lucas pero por eso me hiciste perder Lucas te mataré bueno irónicamente mi perro se llama así Lucas pero no es con la can y la z debería cambiarle el nombre le hubiera cambiado el nombre no quiero Lucas con el mismo nombre de mi enemigo al menos le hubiera cambiado el nombre de mi enemigo bueno no puedo atrapar pokemon hasta ahora hasta que creo que mmm no me acuerdo ah sí tenía que ir a la tienda y sí comprarlos no él me decía te tengo una entrega especial o algo así bueno y yo antes era buscando por todas partes como que yo quiero atrapar un pokemon por qué no me voy a atrapar un bendito pokemon entonces miré en back y miré pokebolas pero qué no tengo ninguna pokebola eso es imposible necesito pokebolas oh no iré a la tienda a comprar pokebolas ese profesor solo le dio pokebolas a su alumno bueno a su hijo o bueno como sea oh no mejor corremos no quiero perder una batalla pokemon tan rápido mmm eso me libre de aquí y vamos a la enfermería ya llevo 11 minutos del video bueno creo que la otra parte la grabare ya mmm curo mis pokemon y lo dejo aquí señores bueno si los quiero volver a la vida y solo son tan 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 si volvamos si están restaurados tu pokemon bueno si se preguntan qué series haré haré aparte de pokemon haré esta serie bueno irónicamente la otra vez me dieron una real candy por acá creo que eso sube la salud de tu pokemon o te hace subir hey tú eres de pueblo paleta que quieres carne necesito una entrega para el profesor te la puedes entregar si recibe mmm cosa bueno y 12 minutos lo voy a dejar bueno ya me debo de seguir y bueno señores eh esto ha sido todo aquí en pokemon fighter red si ya se muy corto mmm espero que les haya gustado si es de su agrado eh denle like compartir y todo eso y nos vemos en un siguiente video de pokemon fighter red hey niño tú que camines eh caterpie pokemon eh caterpie pokemon si caterpie asnoposion guile eh esto nunca lo había leído bueno ah que no que no se posione con guile creo yo bueno creo que ya lo dejo aquí bueno sin apurar apurar sin apurar sin atrasar más bueno alargar esto nos vemos en otro video ah y no dije que otra serie haría eso lo diré en otro video eh bueno y nos vemos si les gusto compartan denle like y todo eso y hasta luego no se le olviden suscribirse y nos vemos se me cuidan se me cuidan y nos vemos en el próximo video